Buenos días, mis queridos niños y niñas. Vamos a empezar nuestro trabajo en el libro de matemática. Ubíquese, por favor, en la página 151. Lea la orden. Después de escriban. Lea, por favor, Dominique. Ah, no está. Samia, por favor, lea usted. Sí, profe. Escriban los números de manera que cumplan las condiciones que para cada uno se indica todos los dígitos. Dígitos. Ok, mija, hasta ahí, gracias. Muy bien, bueno, necesitamos escribir números con unidad, vamos a escribir una cantidad de tres dígitos, unidad, escena y centena, que todos los dígitos sean pares. Dícteme un dígito par, Matías, por favor. Matías, ¿no está? Así está. Dícteme, por favor, un dígito par. Dos. Dos, muy bien. Dícteme otro dígito par, Mireli. Mireli. Dos, doscientos dos. No, solo un dígito, solo, no le dije una cantidad, un dígito. Un dígito. Que sea par. Dos. Ya está el dos, otro dígito par, otro. ¿Uno? Recordemos los números pares. ¿Cuáles eran los números pares, niños? Todos, todos vamos a recordar. Dos, cuatro, cuatro, ocho, diez, seis, ocho, diez, ocho. Y cualquier número que termine en cero, ¿no es cierto? Cualquier número que termine en dos, en cuatro, en seis, en ocho o en cero. Ocho. Ahora sí, dícteme un dígito par, Mireli. Solo uno, un dígito. Recuerde que a un número le llamamos dígito. Dícteme, Mireli, por favor. Un cuatro. Ah, muy bien. Y dícteme un dígito par, Amelia. Dígito. Par, porque sea par. Ya recordamos que, ¿cuáles eran los números pares? A ver, recordemos nuevamente cuáles eran los números pares, niños. Dos, dos, cuatro, seis, ocho, diez, ocho, diez, ocho. Cualquier número que termine en cero. Muy bien. Listo, muy bien. Ahora sí, Amelia, dícteme un dígito par. El 6. Muy bien. ¿Qué cantidad hemos formado uniendo tres dígitos pares, Amelia? Hemos formado el número 246. Ok, muy bien. Usted también forme una cantidad con tres dígitos pares. Vamos, forme usted también. El que, vamos, al ladito de la cantidad que formó conmigo, forme otro dígito par. Al ladito, forme otro dígito par. Cualquier cantidad que tenga tres dígitos pares. Ahora vamos a recordar cuáles eran los números impares, niños. Profe, también puede ser con los mismos números que usted puso, pero al revés. Tiene que anotar la cantidad que formó. Uno, tres, cinco, cinco, siete, nueve. Ok, muy bien. A ver, escuche, por favor. Todos anotamos el 246. Y al ladito del 246, anote usted otra cantidad con tres dígitos pares. Le voy a hacer un cuadrito aquí para que usted ahí anote otra cantidad con tres dígitos pares. Ahora me va a ayudar. Recordemos una vez más cuáles eran los números impares. Uno, tres, uno, tres, ¿qué más? Cinco. Cinco, ¿qué más? Siete. Siete. Nueve. Nueve, muy bien. Y cualquier número que termine en uno, tres, cinco, siete y nueve. Dícteme, por favor, un dígito impar, Emily Fernanda. Emily Fernanda. Parece que no está. Vamos con Doménica. Si está, te escucho muy lejos, lejos, lejísimo, te escucho. Te escucho, Emily Fernanda, si eres tú. Sí, soy yo, Bruce. Y ahí te escuché más, un poquito más. Dígame, por favor, ayúdeme con un dígito impar. Sí. El cinco. El cinco, muy bien. Dícteme, por favor, otro dígito impar, Doménica. Doménica. Tres. Tres, muy bien. Dícteme, por favor, otro dígito impar, Maylen. Maylen. Espere. Presente, profe. Dígame, por favor, otro dígito impar. A ver, recordemos. Nueve. Ya, muy bien. Listo. Recuerde que los dígitos números impares son uno, tres, cinco, siete y nueve. Y cualquier número que termine en ellos. Listo. Hemos formado qué cantidad, Maylen, con estos tres dígitos impares. Lea la cantidad que se ha formado con los tres dígitos impares. Maylen. A ver, observe la cantidad. Tenemos aquí tres dígitos impares. Lea la cantidad, por favor. ¿Tienes minutos de sándwich? No, dígito, no quiero. ¿Eso ya está en mí? Alguien tiene el micrófono abierto. Tenga la bondad de cerrar. Bueno, Maylen, estoy esperando que lea la cantidad. ¿Tiene? Es mirenicano. Lea la cantidad que está ahí. Es mirenicano. No, no es Mirelen, ya tiene el micrófono cerrado. Listo, Maylen. Lea, por favor, la cantidad. Sharely, tú también cierras tu micrófono. Dana, cierre, por favor, el micrófono y quien más tenga encendido. Maylen, estamos esperando que lea la cantidad. Tenemos el cinco, el tres y el nueve. Lea la cantidad, por favor. Tenemos unidad, escena y centena. Lea la cantidad. ¿Qué es la cantidad? ¿Quinientos? Cinientos treinta y nueve. Esa es la cantidad. Muy bien. Usted forme otra cantidad con tres dígitos impares al ladito. Aquí le hago un cuadrito para que usted forme su cantidad. Cada uno de ustedes va a formar otra cantidad con tres dígitos impares. Listo. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Diego, por favor, lea. Lea la siguiente parte. La cifra de las centenas sea el doble de la cifra de las decenas si está el doble de la cifra de las unidades. Ok. Aquí tiene que poner mucha atención para que me ayude a hacer este ejercicio. Aquí nos pide que la cifra de las centenas sea el doble de la cifra de las decenas y esta y estas decenas sea el doble de las unidades. Yo le voy a proponer un número. A ver, dígame un número. Dígame un número par. Un número par. Dígame, por favor. Diego. Dígame un número par. El ocho. Uno más pequeñito. El cuatro. Ya, uno más pequeñito. El dos. Ya, con el dos trabajemos. Ya. Yo le voy a... Le propongo el dos. Y le pregunto a... Le pregunto a Martín. 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 Presente, profe. Martín. Tenemos el número dos. El número propuesto es el dos. Necesitamos formar una cantidad que la cifra de las centenas sea el doble de la cifra de las decenas y este el doble de la cifra de las unidades. Entonces, si tengo un solo dígito, en qué posición, si tengo el número dos, en qué posición deberé ubicarlo? Si solo tengo un número. No, repite la pregunta. Tengo un solo número. El número dos. ¿En qué posición lo deberé ubicar? ¿En qué posición de la tabla posicional? ¿En la unidad, decena o centena? ¿Dónde empiezo ubicando los números? ¿Por dónde empiezo ubicando los números en la tabla posicional? ¿Empiezo por la decena o empiezo por la unidad? Por la decena. Niños, ¿por dónde empiezo ubicando los números para formar una unidad? Por las unidades. Claro, voy a empezar por las unidades. Podría empezar por las centenas, como dice Martín. Pero en este caso, si solo tengo un número, ¿por dónde debo empezar? Por la unidad. Por la unidad, ¿no es cierto? Porque solo tengo un número. No tengo tres, tengo uno. Listo. Si me pide que el doble de la centena sea el doble de la cifra de las decenas, y este es el doble de la cifra de las unidades. Solamente tengo unidad. Pero, ¿cuál será el doble si yo necesito primero ubicar la decena antes que la centena? ¿Sí? Pero no tengo centena, solo tengo unidad. Pero en el ejercicio me dice que sea el doble de las, a ver, que la cifra de las decenas sea el doble de la cifra de las unidades. A ver, si yo quiero, si yo quiero obtener la decena, me piden el ejercicio que sea el doble de la cifra de las unidades. ¿Y cuál será el doble de la cifra de las unidades, Jonás? Si tengo dos unidades, ¿cuál será el doble de dos unidades? Sería, a ver, doble, doble cifra. Recuerde que doble significa dos cosas iguales, ¿no es cierto? O dos números iguales. Ya. Vamos a ver, a ver. Doscientos treinta y cinco. A ver, Jonás, solo tengo el número dos. Y yo necesito saber cuál es el doble de dos. Cuando yo busco el doble, yo tengo que sumar dos veces un mismo número. Si yo tengo dos unidades, ¿cuál será el doble de dos? Doble de dos. Ayúdenle al amigo, por favor, ayúdenle a él. ¿Cuál será el doble de dos? Si me dice que para yo tener el doble, yo tengo que sumar un número dos veces, el mismo número. Cuatro. Muy bien, porque si yo tengo dos números igualitos, en este caso dos más dos, ¿a qué es igual? A cuatro. Ok, entonces, aquí vamos a escribir primero la unidad. ¿Cuál era la unidad? ¿Qué número estaba propuesto en la unidad? En la unidad. En la unidad. El dos. El dos. ¿Y el doble de dos cuál ha sido? Cuatro. Cuatro. Ahora yo le pregunto a Gael, en el ejercicio me pide que la cifra de las centenas sea el doble de la cifra de las decenas. Ya tenemos unidad, tenemos decena, ahora nos falta la centena. ¿Qué número? Si tengo el cuatro en la fila de las decenas, ¿cuál será el doble de cuatro? Seis. Vamos chicos, el doble de cuatro, sumamos los dos. Ocho. 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 Muy bien. Y he podido formar a partir del dos, que fue el número propuesto. ¿Qué cantidad? Lean todos esta cantidad, por favor. Ocho. Ochocientos cuarenta y dos. Muy bien. Entonces, a partir de un número, yo le había pedido a Dieguito que nos proponga un número, pero no tan grande, ¿no es cierto? Para poder formar una cantidad, y le había pedido que nos proponga un número par, nos propuso el dos. El dos corresponde a las unidades, y el doble de dos para encontrar la decena es cuatro. Y para encontrar la centena, el doble de las decenas, en este caso cuatro, es ocho. Muy bien. Todos estamos igualitos. Vamos ahora al siguiente ejercicio. Ponga mucha atención. Ponga mucha atención, por favor. Vamos a la siguiente parte. Pregunta y escribe. Vamos a ver. Todos los números posibles. ¿Qué pasó aquí? Todos los números posibles. Escuche, por favor. Pregunta y escribe todos los números posibles que puedes formar con esta información. Aquí tenemos el ejercicio. Resalte, por favor. Coja su resaltador y resalte. Seis cajas. Resalte. Ay Dios, déjame coger el mouse porque no me quiere funcionar esto. Seis cajas de cien muyos. Y algunos muyos sueltos. Quiere decir que hay algunos muyos sueltos en unidades. Vamos a ver. Si tengo seis cajas y en cada caja hay cien muyos, Daniel, ¿cuántas unidades tengo en total? A ver, todos los niños, vamos a ver. Niños, tenemos seis cajas y en cada caja hay cien muyos. ¿Cuántas unidades tendré en total? De ciencias unidades. De ciencias unidades. De ciencias unidades. De ciencias unidades. Escriba, por favor, debajito el número seiscientos. Escribe el número seiscientos, por favor. Eso dijo primero Alejandro Carrera. No, sí le escuché a Danielito. Y luego nos ayudó Alejandro y algunos compañeritos más. Está muy bien. Li, ahora la pregunta es la siguiente. Escuche. Tengo seis cajas y en cada caja hay cien muyos, seiscientas unidades. Pero si yo tengo seis cajas más cuatro muyos, ¿qué cantidad formaré? ¿Qué cantidad formaré? Si tengo seis cajas con cien muyos, en total tengo seiscientas unidades. Y si a estas seiscientas unidades le añado cuatro más, ¿qué número formaré? Seiscientos cuatro. Seiscientos cuatro. Y si a estas seiscientas cuatro unidades le añado, le añado dos unidades más, ¿qué cantidad formaré? Seiscientos seis. Seiscientos seis. Seiscientos seis. Seiscientos seis. Y si a esta cantidad, a este seiscientos seis, le añado dos, dos muyos más que cantidad. Seiscientos ocho. Seiscientos ocho. Seiscientos ocho. Muy bien. Ocho. Listo. Escriba, por favor. Escriba. Listo, ya escribió. Seguro que sí, vamos iguales. No, profe, no voy. Tenía ya que haber escrito, solo eran tres cantidades. Lea, por favor, en la página. Regrese a la página ciento cincuenta y ayúdeme con la lectura, Micaela, ¿sabías qué? Regrese a la página ciento cincuenta y lea el ¿sabías qué? No está, mi amiga. A ver, entonces, ayúdeme, Samantha. Samantha. Samantha, todos pongan el dedito en la lectura y me van a ayudar a leer. A ver, ¿sabías qué? Uno, dos y tres. Vamos a leer juntos. Todo número tiene dos valores. Valores. Uno es el valor por sí mismo y el otro es el valor posicional. Vamos a ver. ¿Cuál será el valor por sí mismo? Ahora sí, lea, Samantha. Número uno, valor por sí mismo. Lea, por favor. Número uno, valor por sí mismo. ¿Qué es siempre el mismo valor? Este, donde esté colocada cada cifra. Ok, a ver, me va a ayudar aquí a encerrar en una tarjetita. Coja su lápiz, su bicolor rojo y encierre el 326. El 326. Coja su lápiz, su bicolor rojo y encierre en una tarjetita el 326. A este número le llamamos, coja el lapicito y aquí al ladito escriba. ¿En qué página está el profesor? Estamos en la, le dije que regresara solamente a la página de al lado, a la 150. Estábamos, estábamos trabajando en la 151. Solo le dije, lea la 150. Entonces, a este número le conocemos como valor por sí mismo. Escriba, por favor, allá la ha dicho. Vaya al baño. Vaya al baño, pero no se demore. A este número le conocemos como valor por sí mismo. Valor por sí mismo. Anote porque esto es una pregunta para su evaluación. ¿Qué, qué es el valor por sí mismo? Que es siempre el mismo valor, esté donde esté colocada cada cifra. Eso, muy bien. Profe, dijo que estemos en la página 50. 150, 150. Solo le dije a la página que está al ladito, de la que estábamos trabajando. Estábamos trabajando la 151. Solo le dije, regrese a la 150. Y tenemos aquí en este caso el 326, que sería la cantidad que tiene el valor por sí mismo. Pero si yo a esta cantidad, seguramente ya escribió. Yo, ¿sabe que tengo que ir borrando para mover mi página? ¿Sí? A esta cantidad. A ver, déjenme ver si está en la otra página. No. Así, a esta cantidad la vamos nosotros a ubicar en el valor, en la tabla posicional. ¿Cuántas centenas tenemos en el 326? Niños, ¿cuántas centenas tenemos en el 326? Tres, tres centenas. Tres, tres centenas. ¿Cuántas decenas? Dos. Dos decenas. ¿Cuántas unidades? Seis. Seis. Seis unidades. Ok. Y esto es igual. ¿En cuántas unidades puedo descomponer las tres centenas? Trescientas. En trescientas unidades. Si usted responde, significa que sí sabe. ¿Y en cuántas unidades puedo descomponer las decenas? Veinte. Veinte. Y las unidades pasan iguales, ¿no es cierto? En seis. Las unidades pasan igualitas. Hemos descompuesto las centenas y las decenas. A esto que acabamos de hacer este momento, enciérrele en una tarjetita. Y a esto le conocemos como el valor posicional. El valor posicional. Eso. Muy bien. Escriba aquí al ladito, por favor. Habla ya. Por favor, trabaje el libro. Valor posicional. Listo. Escriba, por favor, para ahora sí irnos a la página 152, a un tema nuevo. ¿Puedo dejar ya? ¿Puedo borrar para cambiar la página? Sí, profe. Seguro que sí, porque usted está súper pilas. Usted está trabajando igual que la profe. Muy bien. Vamos a la siguiente página. Pase a la siguiente página, por favor. Tiene que mover la mano y trabajar con la profe. Si se queda ahí sentadito y no trabaja, pues se va a trazar. Vamos a trabajar aquí. Resalte el título en la página 152. Relaciones de secuencia y orden hasta el 999. Bueno, aquí tenemos algunas cantidades y tenemos los símbolos. ¿Cómo se llaman estos símbolos? ¿Cómo se llama este símbolo y cómo se llama este símbolo, chicos? A ver. Mayor y menor. Mayor que y menor que. ¿Y cómo se llama el símbolo que tiene dos líneas paralelas? ¿Cuál? El igual. Muy bien. Bueno, usted aquí lo que va a hacer es un repaso porque usted, pues, sí sabe, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los símbolos mayor que, menor que? Por eso vamos a pasar a la página 153. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Actividad número uno. Compara y escribe entre los números el símbolo que corresponda. Empiece usted. Cierrenme los micrófonos. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Hay dos niñas, tres niños que tienen los micrófonos abiertos. Vamos. 765. ¿Será mayor o menor que 64? Emily Valentina. Emily. ¿Era gente, profe? 765. ¿Será mayor o menor que 64? Mayor. Mayor. Por lo tanto, el piquito se va a abrir hacia qué número, hacia qué cantidad. Hacia 765. A 765. O 64. 700. Ponga, por favor, el símbolo mayor que. ¿29 es mayor o menor que 912 Romina? ¿Qué? Romina. Romina. Bueno. Dominic. ¿Ya está Dominic? Gabriel. Gabriel, perdón. Gabriel, 29 es mayor o menor que 912. Es menor, profe. Por lo tanto, el piquito hacia quién se va a abrir. Romina, te pregunté y tú no contestas. No sé qué es lo que te está sucediendo, Romina. A ver, 29 es mayor o menor que 912. El 29 no es mayor. ¿29 es mayor o es menor que 902? Es menor. Por lo tanto, el piquito hacia quién se va a abrir. ¿A quién se lo va a comer? ¿A quién se lo va a comer? ¿Qué es mayor o menor que 121? ¿Mayor? El 7 es mayor que 121. El 7 es menor. Entonces, ubique, por favor, el símbolo menor que. ¿Y 300 es mayor o menor que 98, Huguito? No está Huguito. Entonces, ayúdeme, Adelita. Presente. ¿300 es mayor o menor que 98? Es mayor. Muy bien. Entonces, ubique, por favor, el símbolo. A ver, ¿qué pasó? No. ¿Puedo rechazar más? Sí, ya hice la actividad. ¿Una y la actividad? Ok. Termine, termine usted la actividad. ¿Una y la actividad? No. ¿Qué pasó? No se quiere cambiar. Ya, listo. Ahora sí. Usted complete 845. ¿Es mayor o menor que 854, Adriana? 845 es mayor o menor que 854, Adriana. Es mayor. ¿Mayor es 845? Menor. Menor. Por lo tanto, usted ubique el símbolo del menor que. 602. Verá que le estoy preguntando y tomándole al mismo tiempo la asistencia. Dana, 602 es mayor o menor que 610. 610 es el mayor. No, no, no. La pregunta es 602. Siempre usted, para poder ubicar el símbolo mayor que o menor que, usted tiene que fijarse en el número que está a la izquierda. En este caso es el 602. Usted fije su mirada en el 602, en el que está a la izquierda. 602 es mayor o menor que 610. Menor. Menor, exacto. Ahí sí. Ubique el símbolo del menor que. 738. ¿Es mayor o menor que 396? Scarlett. Scarlett. Mayor. Ok, muy bien. Entonces, ubique el símbolo del número. Del número mayor que. Listo. 573 es mayor, menor o igual que 573, Bianca. Igual. Igual. Entonces, aquí vamos a ubicar el símbolo del igual que. Continuemos. Ismael, 469 es mayor o menor que 466. Ismael. Es mayor. Mayor. Muy bien. 581. ¿Es mayor o menor que 621? Rachel. Menor. Menor. Ok. 632. ¿Es mayor o menor que 689, Benjamín? Menor. Menor. Muy bien. 325 es mayor o menor que 153. Ana Paula. 325 es el mayor. A ver. Fije la mirada siempre en el número que está a la izquierda. La pregunta es. 325 es mayor o menor que 153. Menor. 325 es menor o menor que 153. Mayor, mayor, mayor. Ah, ya. Eso sí. Listo. Bueno, usted en esta hora de texto trabaje la actividad número 7. Perdón, la actividad número 2. Vamos. Escriba trabajo en texto. Profesor. Profesor. Escriba trabajo en texto. Profesor en la actividad 2. A ver un ratito. Ya le veo. Déjeme ver. Ya. Ahí sí. Trabajo en texto. Ponga la fecha de hoy. Hoy estamos primero de abril, el cuarto mes del año del 2021. Usted trabaje en la actividad 2. Encierre la actividad 2. Encierre la actividad 3. Y la actividad 4. Está súper fácil. En esta hora de texto trabaje en el libro. En el libro. Está súper fácil. Encierre la 2, la 3 y la 4. Yo voy a tener que descansar, profe, porque yo ya hice todas las actividades. Ah, bueno. Mire. Aprovechó muy bien el tiempo. Listo, chicos. Nos vemos a la... También, profe. Mire. A las 9 de la mañana. Los que ya terminaron, fecha de descanso. A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana nos volvemos a encontrar. Chao, chao. Nos vemos en un momentito. Chao, profe. Chao, chicos. Chao. Profe, sabía que... Chao, y luego conversamos que tengo que ir a otra clase. Chao.